hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión os traigo el análisis y unboxing de aves de presa edición especial steelbook en blu-ray es una película que tengo muchísimas ganas de ver es una película que tengo pendiente de hecho porque iba a ir a verla al cine pero con todo el tema del cob y no tuve la oportunidad y aquí tendríais el steelbook por su parte frontal podemos ver aquí una imagen de margot robbie caracterizada como harlequin muy chula sobre todo es bastante guay estos colores como rosas y azules que son como neón y en el steelbook quedan muy bien podemos ver aquí también el nombre de la película aves de presa y me gusta este detalle de que hayan puesto aquí el bate para hacer lo que es el cierre de la sobrecubierta y es que va a ser así más fácil podérselo retirar desde un lateral nos encontraríamos el nombre de la película verse of prey y el logo de warner y dc y así se vería esta sobrecubierta de cartón plástico por su parte posterior podemos ver aquí una imagen de harley queen y aquí tendríamos el contenido adicional que vamos a verlo vendría con un modo que se llama verse eye view mode que es una versión de la película cargada de la mirada de harley con datos curiosos y huevos de pascua supongo que sería como una especie de audio comentario pero con la voz de harley queen a lo mejor con alguna pausa en la que hagan algún chascarrillo también incluiría tomas falsas como verse of prey verse of a feather como las aves cobraron vida sanity is soula season examinando el estilo de vestuario wild nerds conoce a bruce la llena grime and crime descubre cómo se hizo el diseño de postproducción romanesque que es máscara negra y a love skate relationship que no sé si esto tendrá algo que ver con que parece ser que ya res leto no aparece en esta película sino que tiene un doble porque a ya res leto se le quieren ventilar de lo que es el universo de dc así se vería lo que es el steelbook por su parte posterior tenemos como esta especie de diana con flechas clavadas y podemos ver aquí los créditos de la película también todo en tono rosa y aquí tendríamos el steelbook en su totalidad como podéis ver es muy chulo la verdad lo que es la imagen del steelbook es una pasada me gusta bastante más que lo que era el cartel de la película original y así se vería por su parte interior podemos ver aquí el disco y aquí tendríamos a la llena de harlequin el disco es muy chulo y ahora lo veremos en profundidad y aquí tendríais el disco de color azul turquesa y no sé si se puede apreciar pero aparte de aparecer el logo de la película ves de presa warner bros y dc tiene como la firma de harlequin hq muy chulo este detalle y aquí tendríamos el steelbook por su parte interior muy chulo con la llena de harlequin y harlequin peleando por una especie de palito para perro y bueno como extra yo esta película la reservé en game y venía con un póster que os lo voy a enseñar es un póster de cine con lo cual es de estos pósters grandes y aquí lo tendríais está muy chulo la verdad aunque como ya os decía a mí me gusta bastante lo que es la portada del steelbook me parece que es bastante más guay que esta que era la original podéis también decirme lo que os parece a vosotros abajo en comentarios como os he dicho al principio del vídeo no la he visto aunque tenía muchas ganas de verla ganas que en parte se han reducido tras haber leído las críticas y es que parece ser que es peor que escuadrón suicida y eso ya son palabras mayores en esta parece ser que se han cargado al personaje de yares leto porque no le quieren tener en el universo de dc salvo ahora que parece ser que en la liga de la justicia de zack snyder va a volver a aparecer el personaje lo cual a mí me parece un acierto porque a mí sí que me gustó lo que era el joker de yares leto a pesar de las críticas recibidas y es que realmente esta película por las críticas que he leído debería de haberse llamado directamente la película de harlequin porque de aves de presa la verdad es que parece ser que se ve bien poco y de hecho la estrella de dc ahora mismo es harlequin en la nueva versión de escuadrón suicida dirigida por james gunn ella sí que va a salir parece ser que también han recuperado al capitán boomerang pero vamos parece ser que intentaron hacer con esta una parte de lo que era escuadrón suicida no les ha salido bien y directamente van a hacer un reboot con james gunn lo cual casi va a ser lo mejor para lo que es la franquicia y para los que sí que la hayáis visto como siempre os invito a dejarme en comentarios si os ha gustado si no sin spoilers no me la vayáis a reventar porque yo sí que no la he visto y también por si no lo habéis visto que sepáis que tenéis en el canal el unboxing de la figura de harlequin de escuadrón suicida de escala 1.6 de la marca hot toys y bueno si os ha gustado el vídeo podéis ayudarme dándome un like pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto y suscribiéndose al canal nos vemos en el próximo vídeo